reciban una cordial bienvenida a este nuevo vídeo en esta oportunidad hablaremos de qué es el entorno del marketing internacional comencemos qué es el entorno bueno el entorno del marketing es todo lo que rodea el intercambio y la información entre los agentes involucrados de acuerdo aquí confluyen todas las fuerzas internas y externas externas perdónenme que afectan de manera directa o indirecta el proceso de intercambio sean estas controlables o no controlables fuerzas endógenas o fuerzas exógenas vamos a colocar un ejemplo las fuerzas endógenas el micro entorno cuál es el micro entorno el micro entorno es el entorno más cercano a la compañía la misma compañía en sí por ejemplo en la compañía porque porque cada una de las decisiones e información y productos que que interrelaciona cada uno de los departamentos y cada una de las divisiones puede afectar de alguna manera el proceso de marketing internacional asimismo los proveedores de acuerdo con las políticas de intercambio políticas comerciales que tengamos nosotros los mismos mercados todo esto puede afectar de alguna manera el proceso de marketing internacional pero también es cierto que podemos orientarlo manejarlo manipularlo si tener control sobre algunas de sus fases desde nuestra compañía hasta ahí está muy bien pero y qué hacemos con lo que no controlamos sería el macro entorno el macro entorno hace relación a diferentes esferas por ejemplo el entorno demográfico cuál es el grupo cuáles son los datos de natalidad mortalidad de los clientes que vamos a tener en nuestra compañía cuáles son las edades cuáles son las tendencias cuáles son los gustos cómo se está manejando a nivel internacional estoy actualizado me quedé chapado a la antigua como dicen los muchachos bueno eso es muy importante tenerlo en cuenta por supuesto el entorno económico en el entorno económico vemos el riesgo cambiario si nosotros estamos comprando nuestros productos fabricando nuestros productos pagando nuestros proveedores pagando nuestros empleados en nuestra moneda el peso en colombia pero en los otros países que manejan alguna divisa una moneda extranjera vamos a hacer un intercambio de monedas esta moneda fluctúa sube baja constantemente eso me puede ocasionar pérdidas o ganancias ocasionales como lo controlo voy a un corredor de bolsa y compro unas coberturas cuánto me cuestan las coberturas y la relación costo-beneficio o más bien me arriesgo hay que meditar el tema revisarlo concienzudamente este es el entorno económico también la situación económica política y social de los países a los que yo voy a acceder ejemplo vamos a colocar a mi hermano gemelo para que él se radique en ese país y tenga una oficina de las mías no vamos a mencionar nombres pero un país vecino tuvo una situación muy importante que nadie esperaba era un comportamiento inesperado entonces yo tengo un almacén que es mi sede a nivel internacional del plan de marketing internacional y de repente el señor se acerca mira el edificio y da la orden expropiese esas condiciones no eran posibles no era posible preverlas al 100% pero con una adecuada investigación recabando los datos suficientes y estando actualizado permanentemente de las noticias fundamentales si podemos prevenir de alguna manera las pérdidas otro entorno el entorno tecnológico como la tecnología está siendo utilizada para agilizar o para darme mayores beneficios en el intercambio en marketing internacional como me afecta como los avances tecnológicos me rezagan o me adelantan frente a la competencia la competencia no es un riesgo para mí aquí en colombia porque eso es parte del micro entorno pero en el exterior puede ser un gran riesgo entonces tengo que estar atento de estar actualizado no solamente de la información con la información por la información sino con los avances tecnológicos que puedan desarrollar y que le hagan menos competitivo bien el entorno cultural por último veamos el entorno cultural cuáles son las costumbres de las personas que viven en determinado país con el que yo me voy a relacionar cuáles son las costumbres cuáles son las percepciones del mundo cuál es cuál es la la cómo ven el mundo ellos cómo ven el entorno vamos a colocar un ejemplo yo tengo un producto hago prendas si en esta chaqueta de acuerdo si yo lo estoy vendiendo a 100 clientes aquí en colombia estoy fabricando con cuero de las fincas vecinas pero de repente me hacen una oferta unos productores chinos y yo les voy a comprar y me dan el 50% de utilidad porque es un muy buen material yo tengo buenos buena fabricación de calidad cómo lo percibe mi entorno los clientes pensarán que todos los productos chinos son de mala calidad eso no es cierto hay que investigar pero puede que suceda si eso no casi que no lo controlo o me puedo descuidar aquí en colombia cómo será en el exterior cuál es la percepción que tienen ellos de eso trata el marketing internacional y su entorno fuerzas endógenas fuerzas exógenas esperamos que esta breve cápsula les haya dejado claridad acerca de estos temas esperamos que disfruten el aprendizaje y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias